Bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente, yo soy Naida y comenzamos Bienvenidos gente, yo soy Naida y estamos aquí, a ver vamos a elegir a Reaper Hace tiempo que no, bueno si material pringoso, que no lo traigo aquí al canal Y bueno me apetece por su nueva skin, ya de hecho hicimos la nuestra querida, nuestro querido hamster Que fue un, eso fue una cosa desastrosa el vídeo que hice, de hecho cambia a Mauga y bastante mejor Bueno después hice con la skin de Junker King, si nuestro, el otro tanque, nuestro querido tanque Aquí está, este, con esta skin, y ahora estamos con Reaper, ay porque no me sale, ay perdón Vamos a ver la skin en el juego, mola eh, pues mola la skin, me gusta A ver no es la mejor que tiene, de hecho me gusta mucho la del cuervo Eh, eh, donde vas, mírala, mírala, ay calla, si estoy con la vida a tope A ver, vale, vamos a ver, fuera, vas fuera, vas fuera, lo sabías verdad Vale, tienes con encima, voy a venir aquí, ah, 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 ya está Yo contra mi, bueno, contra no, con mi compañero Míralo Eh, tenemos ahí, eh, 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 eh Ahí, 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 bueno, hablamos con, el... Donde está nuestro soport, ah, vale, ahí, gracias Eh, 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 ja, ja Sabíais, es que lo sabíais, si es que yo no se que tenemos, ah, vale, tenemos a Moira Mira, 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 mira Vale, si es que ni... What, esto que ha sido Vale, tira, tira, tira Para adelante, tira, 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 tira Uy, te has quedado ahí Voy a por ti, me da igual Me da absolutamente igual Hombre Eh, mira, aquí tenemos a una Te voy a... Ahí Gracias Gracias Ahí está Mira, 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 mira Yo con mis compañeros Espérate que me dan Espera que voy ¿Por qué te vas? Se va, se va, se va Eh, no, pues no Ay, 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 me voy, me voy, me voy No, mi cachis Mi cachis He querido hacerme de él Demasiado el héroe Tío, me ha dejado 25 Yo le había dejado 94 Bueno, he hecho 6 No está mal Vamos a ello, gente Ay, que mi equipo no avanza sin mí Me gustan mucho Ripper Yo, la verdad es que A ver, no soy la mejor No saben dónde estoy ¿Dónde está mi equipo? Vale, mi equipo está ahí Pero es que, claro Es que yo soy de kamikaze, gente Yo ¿Para qué me voy a esperar? Vale Yo me vengo aquí Por detrás Y te voy Te, te voy Wech Papá Wech Acabo en todo Me da igual Me da igual Ven aquí, ven Si es que lo sabéis Si es que lo sabéis Me he cargado a la risa Y a la make Estaban dando por saco Bueno Acabo de toser La primera vez que toso Haciendo el vídeo ¿Vale? Voy mejorando con la tos Todavía tengo un poco ahí Que es que no me deja Porque conforme me dé Si me da muy fuerte No puedo hacerlo No puedo dar el stream Gente Así que prefiero Aguantarme esta semana Porque queda una semana Para mis vacaciones Del trabajo Y entonces Vamos Se me da igual Si es que Uy Que bueno El El este El Se me ha ido el nombre El Sigma Sigma Que bueno ha sido Tío En serio Ay 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 Me creía que Ay Si es que acabo de De convertirme en fantasma Ay 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 Si Ha sido buena Ha sido buena 10 Con RIP Bueno Uy no ¿Dónde me voy yo? Vamos para acá Venimos por aquí De hecho Me voy a venir Por aquí Ay Ay Hay que me lo cargo yo sola Uy Se ha Se ha librado Por los pelitos Se ha librado Por los pelos Tío Mi equipo Ha tardado mucho Uy Buenas noches Están diciendo Por ahí Buenas noches Por el chat Si 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 No puede ser Venga Gente Va Ahora si Uy Ahora en serio Iba a decir Me acabo de chocar Contra la pared Bravo Ahí da Bravo Bravo Venga va Vamos a ello Es que yo he sido demasiado Demasiado ambiciosa gente Vale Ven aquí Ven Me da igual Aunque no dispare tanto Vas fuera Todo el mundo sabía que iba afuera Toma Ala Y aún encima Le he dado La puntillica Ahí está Me ha gustado mucho Y esta skin También mola mucho Mola bastante A ver Cuánto hemos hecho 11 No está mal Cuántas muertes 4 Está bien Está bien Vale Vale Es bueno Es un buen Hanso Yo no soy buen Hanso Bueno Estoy practicándolo Vale A lo mejor Esta semana No Pero a lo mejor A la que viene Tenéis un Hanso Por ahí Deseadme suerte Vale No A ver Voy a parar ¿Por qué? Ok Ahí está Creo que de Hanso A ver Un segundito Que estaba mirando Lo de las skins Esta No Esta no es Tampoco No tenía Una O es que todavía No la he conseguido No Es un A ver Pues espérate Que todavía No la he conseguido Esperase Esperase Eh A ver Creo que lo Lo miraré Antes aquí Aspectos No Ay Todavía No había Una cuadra Destacada De Esta no es ¿No? No Este es De deslucio Nadie no fue Destacada De En el Paso Ah Mírala Vale Amigo Vale Que está en el nivel 61 Porque esta me gusta Yo Porque no Porque no he puesto Yo la de la jugada Destacada Así que todavía Me queda ¿Por qué nivel Vamos? Vale Vamos por el 42 Bueno Si que vamos Nos quedan 60 Y vamos por el 42 Llegamos a los 200 Si señora Bueno pues gente Me despide todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo De verdad Muchísimas gracias Perdonadme Que no haya subido vídeo Ayer Pero es que tuve Problemas Con el vídeo Así que lo tuve que repetir Y bueno Esto es lo que ha salido En esta partida Vale Es que cada partida Es diferente No es la misma Pero si que hemos utilizado El mismo personaje Que en este caso Ha sido Ripper Así que me despido De todos vosotros A ver si llegamos A los 800 Suscriptores De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias por todo El apoyo Nos quedaban 3 3 para Llegar a los 803 Personitas Así que me despido De todos vosotros Nos vemos en un próximo vídeo Chao 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 Gracias.